El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, presumió en su cuenta de TikTok el apoyo que Jorge El Burro Barranquin le externó en su programa La Saga Food. Vamos a Morena. A mí me gustaría para Morena, el candidato Morena, ¿sabes quién? ¡Qué frontal! El canciller me gustaría para Morena. Pero, pero, sí, ¿para el presidente Ebrard? Ebrard, Marcelo Ebrard, candidato de Morena. En sus redes sociales, el canciller reaccionó a sus comentarios y mandó saludos al conductor, quien dijo que le agradaría que el secretario de Relaciones Exteriores fuera el próximo candidato presidencial de Morena en las elecciones de 2024.